La verdad es que yo creo que esto es una cosa tal vez innata, te digo innata por el mero he hecho. Mi padre quería que yo estudiase ingeniero agrónomo, mi madre que estudiase medicina y mi abuela que fuese cura. Tenía todos los ingredientes en mi casa. Yo estudié incluso en aquella época que era el bachiller yo lo hice todo por ciencias, yo estudié física, química, matemáticas, yo nunca en principio lo que se dice ir preparado para ir por letras, para periodismo y tal, yo estaba todo por ciencias porque lo más lógico es que hubiese estudiado o ingeniería agrónoma o medicina. Pero a mí siempre me gustaba un poco, pues eso, desde pequeño he leído todos los periódicos en mi casa, siempre se compraban periódicos, siempre recuerdo que el ABC era un diario que se compraba, ese era permanente y mi abuelo estaba siempre leyendo el ABC. Tengo también que precisar que en aquella época, cuando yo estoy hablando, que era la época todavía de los últimos años del franquismo, en España tampoco hubiese muchos periódicos. A nivel de Andalucía el diario que estaba era el ABC, que era el diario más importante de Andalucía, sí, sigue siéndolo y luego después había un diario local que era el Córdoba y tal, yo soy de la provincia de Córdoba. Así que en esa época no es como hoy día que tienes 30.000 cosas, televisión, pues prácticamente la televisión era por la mañana y por la tarde, en fin, que eran los periódicos. Y yo me leía todo. En mi casa también, la revista después de pasar, la revista de Ola, mi madre la ha comprado de toda la vida. Es decir, lo que me dijeron que toda la prensa que llegaba a casa, yo desde pequeño la devoraba. Y no lo sé, me iba gustando, iba gustando, pero siempre pensando, no sin pensar qué. El caso es que bueno, cuando ya acabé la carrera, cuando ya acabé la selectividad, pues ya lo teníamos bastante claro. Y un día pues hablando con, estábamos en casa, y me dice mi padre, dice, bueno, en mi casa todas las decisiones siempre se toman a la hora de la comida. Estamos todos comiendo, entonces, y entonces, ¿qué es lo que, al final, qué vas a hacer? Y la respuesta mía, pues le dije, papá, ¿quieres hacer periodismo? Y mi padre, que es de las personas, y me dijo, bueno, pues que sepa, me dijo una frase, que además yo creo que puede ser interesante, dice, que sepas que con la cuchara que vas a elegir es con la que vas a comer. Entonces, piénsatelo bien. Digo, papá, yo quiero periodismo. ¿Dónde quieres hacerlo? No, en Madrid. Así que, nunca me pusieron ninguna cortapisa, yo lo llevaba como madurando, pero de estas cosas que van poco a poco, yo creo que de siempre, siempre me ha gustado mucho la, le digo, yo me he leído todo lo que pillaba, libros, todo, así, era desde pequeño, de borrador, de todo lo que era, y bueno, pues, ese gusanillo fue creciendo y creciendo, hasta que llegó el momento de elegir, y a lo mejor hubiese sido un magnífico ingeniero, o pésimo, no lo sé, ¿no? Pero es que cuando llegó ese momento, no, periodismo, es verdad que en aquella época, también, es la muerte de Franco, empieza la democracia, y entonces, sí, España hierve, es decir, era una época fantástica, era una época en la que es que todo ese tipo de cosas, es decir, yo a Madrid, en fin, yo no me quedaba en Córdoba, pero ni a cosas hechas, me quería ir a Madrid, y tal, es decir, allí había vida, entonces, es decir, el periodismo en ese momento, con todas mis inquietudes y todo lo que yo buscaba, era Madrid que me lo proporcionaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues, así surgió, tampoco... ¿Quién le ha ayudado y fue referente para usted en esta carrera? Pues, la verdad es que no quiero ser nadie, nadie, ¿entendéis? Nadie, por eso, porque no estaba, no estaba, no lo tenía, en fin, sí, yo conocía, conocía gente, pero no, a mí es que me gustaba el periodismo, yo directamente, me gustaba este mundillo de la información, me gustaba todo esto, y bueno, pues, inmediatamente, lo único que, pues, eso, mis padres me mandaron a Madrid a estudiar, yo estudié en el CEU San Pablo, que era la Universidad San Pablo CEU, estudié allí, tenía gente del mundo de la comunicación muy buena, unos periodistas muy buenos, y tal, pero lo que se dice en ese momento, tener una referencia, no tenía ninguna, yo lo leía todo, pero yo no conocía a nadie, no es como hoy día que ves a los... a los escritores, en las tertulias, a los periodistas, en las tertulias, y sabes quién es, pues, ¿qué te digo? No sé, Carlos Herrera, quién puede ser, en fin, yo en aquella época, yo sabía, por ejemplo, que a Rosa Montero yo no la había visto en la vida, yo no la había visto nunca, es decir, te digo esta por lo que hemos comentado de antes, no tenía una referencia, ¿no? Yo era, llámale, iba puro a ese mundo. Su agencia de noticias es la más importante de España y la cuarta de Europa, ¿cómo se siente usted al ser el director de esta agencia tan importante? Hombre, pues la verdad es que es un honor y además es un orgullo, yo llevo ya la agencia a 31 años, entonces, es la cuarta del mundo. Es el país, ya has dicho de España, es el mundo. Pero bueno, eso no tiene importancia. Entonces, yo llegué a la agencia, yo en la agencia, llegué a la agencia, empecé a trabajar en Madrid, yo en Madrid estaba en lo que sería, llámale, el germen de la televisión, era en aquella época lo que se llamaba, en aquella se comenzaba, ya la información, que ya teníamos aparatos, que ya la dábamos en color, es decir, era todo en plan pinero, como son los teletipos, y ya empieza el color. Y yo comencé allí, estuve en Madrid dos años, trabajando en la central, y después era cuando hubo que comienzan las autonomías, empieza el desarrollo de las autonomías, y entonces deciden que mandarme para Sevilla, para potenciar el gobierno, la autonomía de Andalucía. No potenciar la autonomía, sino la presencia de EFE, de la agencia EFE, en la nueva etapa que se abre en España. Y es cuando esta delegación, que siempre ha habido, en Andalucía siempre hemos estado presentes, de 1965 por ahí, pero la parte, lo importante comienza a partir con la autonomía. Y es cuando ya la delegación crece, aumenta de personal, y de Madrid nos mandaron, eh, cuatro eran los que nos mandaron para acá. Estuve aquí en Sevilla tres años, y yo tenía muy pocos años, por eso digo que, y a mí Sevilla se me quedaba pequeña. Entonces, yo desde el primer momento comencé, yo pedí que me diese la delegación de, yo me acuerdo de una vez que pedí Washington, Nueva York, Rio de Janeiro, Moscú, yo pedía todo lo que salga, yo quería irme de Sevilla, pero no por irme de Sevilla, simplemente que tiene muy pocos años, yo tenía 20, yo acabé la carrera, y tuve la suerte de que inmediatamente, yo acabo el día 6 de junio, creo que fue la carrera, y el día 24 ya me han contratado. Tuve muchísima suerte en ese aspecto, eran otras épocas y tal, y además me contrataron a la misma vez el ABC y la Agencia de Fenómetros. En fin, el mismo día me llaman los dos. Entonces, tenía que elegir, y es lo mismo, e incluso en aquella época en el ABC casi tenía hasta mejor futuro, porque casi se me garantizaba por donde, al departamento que iba ahí, que casi, pero que me iba a quedar. Pero eso me gustaba, este mundo de periodismo, de estar de un lado para otro y tal, y entonces, pues nada, me decanté por EFE. Le he dedicado, pues eso, 31 años de mi vida, la Agencia también, pues ha invertido en mí también 31 años de, pues eso, de mandarme aquí a Sevilla, en aquellos años, fue donde yo hacía Parlamento, donde yo comencé, pues eso, lo que era el trato de asociación parlamentaria, que es muy complicada, yo hacía la Junta de Andalucía, es decir, yo hacía toda la parte política en aquella época. Y luego después, como yo quería irme, porque me apetecía conocer el mundo, entonces me fui a Italia, bueno, la Agencia me mandó a Italia, entonces, es decir, que la Agencia invierte en mí, por supuesto, entonces invierte en mí, he estado en Italia de delegado, yo llegué, pues eso, llegué de redactor, normal y corriente, y luego ya después, pues me dediqué a hacer política italiana, a hacer economía, me encargaba de mafia, me encargaba de defensa, entonces, he cubierto, he cubierto todo, pues todos los escándalos de Tangentópolis, Tangentópolis, lo que está pasando aquí en España ahora mismo, de los casos de corrupción, pues fue lo que pasó, así que a mí lo que estoy viendo aquí, casi me resulta muy conocido, ¿no? Y cubrí la guerra de los Balcanes, toda la intervención americana, desde las bases de Italia hacia Belgrado, el bombardeo de Belgrado lo estuve cubriendo, y luego, y desde el año 91, paralelamente, también cubrí a Vaticano, entonces me iba también forjando información vaticana. Llegó un momento en que con el Papa Juan Pablo, y en fin, en total, yo habré hecho unos 80 viajes con ellos, y siempre en el avión con él, así que eso sí, es un prestigio de la agencia, en el avión del Papa viaja muy poquita gente, y EFE siempre tenía, y sigue teniendo un puesto, así, éramos un grupo de, éramos las cinco grandes agencias privilegiadas, de ahí siempre en el avión con el Papa, lo que te permitía hablar con él, saludarle, en fin, 30.000 cosas, y tal, ¿no? Entonces, es decir que, he sido delegado en Italia, en Italia y en Vaticano, y en Vaticano solo, en fin, porque luego, ha habido veces que por necesidades de trabajo de la empresa, pues, era necesario, en el momento, pues, yo lo cubría todo, que al final era un trabajo inmenso, porque no solamente era ser, ya vale, no era ser director, sino que encima también tenías que estar escribiendo, y seguir Vaticano, que es muy complicado, luego, otras veces, pues, me encargaba solamente Vaticano, pero sí, entre unas cosas y otras, entonces, digo, pues, trabajar en esta agencia, tener la posibilidad de, pues, eso, de ver, de entrevistar a Fidel Castro, a los dos papas, a los tres papas, la primera entrevista al Papa Francisco se la hago yo, entonces, el conclave de Juan Pablo, cuando muere Juan Pablo II, el segundo, y es elegido de ministro 16, la fumata blanca, que puede parecer una chorrada, a fin de cuentas, la fumata blanca, la damos la agencia, Fisildad y yo, y le saco a las otras agencias más de un minuto de tiempo, es decir que, en el mundillo nuestro, ya un segundo ya es tiempo, que uno vaya antes que otro, pero es que encima le sacan más de un minuto de tiempo a las otras agencias, mientras nosotros estábamos diciendo fumata blanca, ellos decían color indeterminado, entonces, es decir, eso, eso causa que me conceden el premio del mejor periodista, en fin, bueno, este tipo de reconocimientos, lo que me refiero que la agencia me ha permitido un desarrollo de mi profesión muy, muy importante, la agencia ha invertido en mí, y yo le he dedicado a la agencia 31 años, entonces, es decir, en ese aspecto, después ya de estar en Roma, me mandaron a Madrid, he estado durante un año de su director de la agencia en Madrid, y entonces, pues, hace unos cuantos meses el presidente, pues, decidió que había que potenciar de nuevo toda Andalucía, Ceuta y Melilla, y entonces, pues, me dijo, te vas tú para allá, y aquí estoy, y le digo que, es decir, en ese aspecto, es un recorrido de muchos años, en el que, la verdad es que, en este caso, pues, ya aquí es un prestigio, y te lo digo que no es a nivel personal, yo a nivel personal siempre me quedo, es decir, yo cuando, este tipo de cosas son reconocimientos para, en realidad, de empresas, y también de periodistas de agencias, periodistas de agencias son gente muy anónima, normalmente, porque los periódicos, todo el mundo escribe su nombre en el periódico, en la noticia, en nosotros, aparece F, y ya está, y abajo van nuestras iniciales, nuestras iniciales, muchas veces, en realidad, están hechas para que nosotros sepamos quién la ha hecho, y por si se ha equivocado, ¿no? No va para otra cosa, es decir, que ya digo, en ese aspecto, es un orgullo estar en esta empresa, porque, hombre, de F de una dimensión, lo que os comentaba antes, en cualquier parte del mundo te encuentras a uno de F, y en los lugares más importantes, siempre hay un tipo de F, y en las entrevistas, siempre te encuentras, siempre hay uno de F, ¿no? Entonces, hombre, que el Papa decida que la primera entrevista se la haga a la agencia EF, cuando está Reuters, cuando está Associated Express, cuando está Transpress, cuando está Ansas, y no, es EF quien la hace, ya, primero, a nivel particular tuyo, es un orgullo y es un honor, pero después, también, a nivel de impresa, es otro orgullo que sea, que se elija a esta agencia como la interlocutora en ese momento. ¿Fue difícil para usted acceder a este cargo durante estos 31 años de trabajo? No, es que no lo sé, simplemente, lo único que yo, mi misión yo siempre es trabajar, en fin, yo nunca me, nunca me he impuesto, nunca, ningún objetivo, mi objetivo a lo mejor será, pues, no lo sé, yo siempre, yo le doy donde estoy y doy al máximo, yo estoy siempre, es decir, yo, yo aquí a la agencia a las 9 de la mañana y pues a las 9 de la noche, a las 2 de la madrugada, es decir, yo no tengo, es decir, yo lo doy todo, es decir, y yo intento siempre hacerlo todo lo mejor, seguramente me equivocaré toda la vez, pero mi intención siempre es hacer todo lo mejor, pero después, en lo que dice, objetivo, nunca, nunca, no es que no ponga objetivo, mi objetivo siempre es la mejora diaria, es así, la mejora diaria, pero intentar por conseguir llegar a un puesto nunca, los puestos me han llegado, me han llegado, porque, ya no lo sé, no sé cómo explicarlo, si porque tenían que llegarme o porque en ese momento han considerado que la persona adecuada era yo, una vez que estaba en el puesto he intentado y, es decir, lo doy todo por eso, es decir, yo lo doy todo aquí por Andalucía, es decir, yo me leo todo lo que estamos haciendo todos los compañeros, me estoy recoliendo toda la región y todos en Melilla para conocerlos a todos, para hablar con todos para ver qué problemas tienen cada uno, no solamente problemas de trabajo, sino los problemas particulares que me quieran contar, porque muchas veces también eso influye, los problemas personales también influyen a la hora de hacer un buen trabajo y ya te han considerado, viendo a lo mejor mi trayectoria, pues que era la persona adecuada, pero lo que es por parte mía, buscando el cargo, yo nunca lo he buscado y sigue sin buscarlo, porque además no es mi estilo, mi estilo es trabajar y hacer lo mejor que puedo. ¿A usted qué tipo de noticias le gustan más, le apasiona? La verdad es que no sé si sientes que me gustan todas, es que es un problema, es que hay periodismo, hombre, en los últimos años he estado, lo que más he hecho ha sido iglesia, iglesia, conozco bastante, lógico, por esta suerte, muchos los entresijos de Vaticano, y, porque además es de las más difíciles que hay, la información vaticana es muy difícil porque abrir fuentes, abrir fuentes en Vaticano es dificilísimo, y después, una vez que las abres, después no rompas nunca la confianza, como que abres esa confianza, ya está, ya lo sabes que nunca más en la vida se te abrieron las puertas. A mí me gusta mucho, digo, la formación de iglesia, sobre todo, pero a nivel, a nivel Vaticano, a nivel, este aspecto lo llamaré más mundial, y la política, la política me encanta. Y luego después, por lo que también es una historia, pero esto también porque tiene una parte entre, romántica para nada, porque son muy sangrientos, pero la mafia italiana, la mafia, porque además que me tocó cubrir los asesinatos de los jueces Falcón y Borsellino, que fue, es decir, en Italia, en los años 90, hay un quiebro de lo que es la situación política, es cuando toda una, que la famosa casta, que ahora aquí dice habla Podemos, la palabra casta, aunque Podemos lo estábamos utilizando, ya se utilizaba en Italia hace no muchos años, con la clase política, se dejaba la casta, es decir, hay una ruptura de toda esa clase política, a mí me pilla, recién llegado a Roma con muy pocos años también, y además, es decir, cae todo el sistema de gobierno, es decir, todo lo que llaman el pentapartito se desploma, es decir, todos los pilares de, llámale, del cuadro político, de políticos, los jueces se lo cargan, pero se lo cargan porque la corrupción llegaba hasta arriba. Paralelamente, en la mafia, cuando la mafia es un mundo totalmente, es otra historia, es un mundo de verdad decimonónico y además con una forma de pensar, en fin, es otra historia, pero muy interesante desde el punto de vista sociológico, luego es terrible porque son sanguinarios 100%, pero a la misma vez que está poniendo esto, pues la mafia aprovecha para martillar al Estado, le asesina a varios líderes de la democracia cristiana, porque eran, en realidad, eran sus interlocutores de la connivencia que había entre Estado y mafia, es decir, que eso después detienen a Sabatore Totorrina, que era el gran jefe de la mafia, un tipo que durante 37 años estaba perdido, vivía en Palermo, Palermo puede ser como Sevilla, como en Sevilla, un tío que es el jefe de la mafia, que tiene la policía foto por todas partes, pues está durante 37 años y nadie lo ha visto, y paseaba por las calles, es decir, es un mundo muy particular, es decir, a mí en ese aspecto, digo, me gusta también toda esa, esa, la historia de la mafia, pero la política me gusta mucho más y también la parte religiosa. Economía de ahí me ha tocado hacer, incluso me ha tocado hacer también deporte, el deporte me gusta, pero no excesivamente, por otro tipo de causa, pero he cubierto la gran locura de una vez, me tocó cubrir un combate de goceo, que era cuando las televisiones aún eran en blanco y negro, en fin, y entonces yo, y tuve que cubrirlo por televisión porque no podía ir, pero tenía que seguirlo, y entonces nadie me contó nada y resulta que esos dos, yo pensé, digo, bueno, pues a ver si los goceadores quiénes son, los dos eran negros, bueno, dije, bueno, a ver si por casualidad cómo van vestidos, por lo que llegaban calzoncillo, calzón oscuro, es decir, que me encontré con dos señores que yo no sé ni quién era uno ni otro, pero al final, entre unas cosas y otras, es decir, que eso es lo bueno que tenemos lo de las agencias, que estamos capacitados, pues para en un momento determinado, cualquier cosa, cubrirla y hacerla, eso te da muchos años, eso te permite muchos años de rodaje, leer mucho, estar permanentemente al tanto de lo que hacemos todos y la agencia, somos menos especialistas, pero que, pero somos los primeros, llámale, somos la vanguardia de todo tipo de información y entonces somos los que abrimos las puertas, después llegan los especialistas de economía, los que hablamos ahora mismo de cuestiones de eso de bolsa y tal, a mí a lo mejor me dan una información que, pues de Endesa y compañía y a lo mejor no te, no te hago un informe como te puede hacer diario cinco días, pero lo que esté pasando en este momento de Endesa, por ejemplo, de la venta de su parte de América Latina, de la parte de la salida de Endesa y tal, te lo controlo totalmente, pero eso lo da, eso lo da tiempo. ¿Cómo se financia una agencia de noticias? Depende, en este caso la nuestra es una, es una empresa pública, nosotros dependemos de la SEPI, la SEPI es el conglomerado de empresas del Estado, entonces en nuestro caso la agencia es una financiación, nosotros tenemos un contrato con el Estado, nosotros, si nosotros le vendemos la información al Estado. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros el acuerdo que tenemos con el Estado es que cubrimos el Parlamento, cubrimos la Cámara de Diputados y el Congreso, toda la información, cubrimos Andalucía, el Parlamento, en fin, toda la cobertura que ahora el ministro Margario viaja a Japón, por ejemplo, nosotros un compañero nuestro, allí tenemos delegación, pero si no tenemos delegación en Japón, pues un compañero nuestro, acompaña, viaja hasta Japón para cubrirlo. A lo mejor a nivel ser, se pregunta si es más importante o menos, pero bueno, es decir, que eso, es decir, nosotros nos abastecemos de este acuerdo que tenemos con el Estado, que creo que equivaldría, no sé si al cuarenta y pico por ciento, y el resto es la venta de nuestra información a abonados. Es decir, esto en el caso de la agencia de EFE. Es decir, es una empresa pública, semipública, en fin, pertenecemos a la SEPI y nuestra financiación es mixta. Es decir, y luego después todo. Es decir, tú haréis a vosotros por decir, mira, necesitamos que nos hagáis un vídeo sobre la Sierra de Aracena, por ejemplo. Pues automáticamente, como tenemos la capacidad, tenemos estudio de televisión, tenemos cámara, en fin, tenemos de todo, os preparamos un vídeo y entonces digo, los vendemos. Es decir, es una cosa que ese vídeo no entra a la línea de abonados. Es decir, que aquí se diferencia mucho lo que es la información como tal, la información pura y otras cosas son los pedidos. Una cosa tú, ese pedido, yo jamás, porque a lo mejor tú me dices, mira, quiero que me saques la Sierra de Aracena y que me saques el pico de Aroche, puedo decirte. Y a lo mejor el pico de Aroche pues no tiene importancia, pero bueno, es una cosa que es de bajo demanda, va por ahí. Es decir, que la agencia hoy día se subvenciona de la parte del Estado y de nuestras ventas. Y nuestras ventas, la parte más gorda son nuestros abonados, los que tenemos de todos los periódicos, tenemos, no sé si son un total unos 4.000 abonados en América. Nosotros creo que diariamente producimos unos 2 millones de informaciones. Es una barbaridad, porque no solamente es aquí, después tenemos los servicios en América Latina. EFE transmite en español, en catalán, en gallego, en inglés, en portugués y en árabe. Entonces tenemos la edición central en castellano, está en Madrid y en Bogotá. Es decir, cuando Madrid, que es de noche, ya deja un poco la información, ya entra a Bogotá. Y sobre todo también para la cuestión del idioma, porque nosotros tenemos un castellano diferente a la hora de expresarse y tal. Entonces el castellano de América Latina, la redacción de Bogotá, ahí no sé, un montón de gente de todo el continente, y entonces pues para los vídeos, pues para hacerlo todo, lo que es, en idiomas que sea, no sé si hay una noticia sobre México, pues si hay que editar el vídeo, hay que ocultarlo, pues preferible que lo haga uno de los compañeros mexicanos, que le ponen el acento mexicano, que no que lo haga yo, que a lo mejor ya ponen acento de Córdoba, ¿no? Entonces es preferible, ¿no? Esas son las dos grandes mesas de edición. Luego después está la de portugués. Nosotros tenemos en Portugal un montón de diarios, son abonados nuestros, y también en Brasil, y en Cabo Verde, en fin, toda la zona de influencia portuguesa, y después tenemos en Sao Paulo, no, en Río está la redacción en portugués, y en Sao Paulo la parte económica. Araímo Brasil es el de las economías emergentes, ¿no? Luego después la de árabe la tenemos en en la zona, evidentemente, en fin, esta es la que nosotros transmitimos, Cataluña va a 50 y 50, en castellano y catalán a la misma vez. Es decir, entonces, es una fuerza muy grande, y esa es la parte informativa, y después está la parte de lo que serían las peticiones bajo demanda, pues eso, que nos piden sobre que hagamos, pues, yo que sé, un congreso de lo que sea, algo, pero que ya son cosas particulares, y pues eso es lo que va a ingresar nuestras arcas. Esa es la financiación que tiene la agencia. Estado y abonados. Usted ha ganado el premio Víctor de la Sena, que se entrega al periodista más destacado del año. ¿Qué noticia fue la que le...? Pues la que os contaba antes, fue la de la fumata blanca. Fumata blanca, sabemos más lo que es, no es cuando se elige el Papa, pero tiene, la cosa no es tan fácil, es complicada, desde el punto de vista de que normalmente la normativa vaticana obliga a que, obliga, establece que una vez que comienza el conclave, que está todo bajo llave, en lo que significa la palabra conclave, bajo llave, entonces, a partir de ese momento, hay unas votaciones, dos votaciones al día, en fin, son cuatro al día, dos por la mañana, dos por la tarde, y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues, primero, la fumata en realidad es llamarle la guinda, pero todo es el conclave, después de 27 años de esto de pontificado de Juan Pablo II, había muy poco conocimiento de lo que era la realidad vaticana, es decir, allí nos encontramos, cuando el conclave, en Vaticano, 7.000 periodistas de todo el mundo, en lo que, sin exageraros, yo creo que podíamos controlar un poquito la Iglesia, llámale 20, el resto no tiene ni idea, el resto no se ve distinguir entre un cardenal y un garzobispo, no sabía lo que era el ángelus o lo que era la misa dominicana, en fin, no tenía ni idea de... Entonces, ¿te encuentras con esta situación? Entonces, la F hace una labor... Es decir, yo en esos días, no sé si en los días desde que muere Benedicto, Juan Pablo, hasta yo creo que pude pasar unas 10.000 noticias. Es decir, yo era una máquina escribiendo. Yo estaba todos los santo días... Es decir, yo me pasaba... Todos los días, además, como tenemos un despachito allí en la sala de prensa del Vaticano, yo estaba todos los días, y no solamente... Es decir, que luego, por ejemplo, cuando muere Juan Pablo, el primer periodista que entra a verlo, después de muerto, soy yo. Entonces, poder contar al mundo... Además, son de estas cosas... Bueno, la muerte de Juan Pablo, a nivel periodístico, fue bastante... Fueron muchos días y, además, con muchas aristas, muchas vertientes. Recuerdo que, por ejemplo, que Juan Pablo muere a las 9 y 20 de la noche, 10 menos 20 de la noche, y entonces, bueno, pues... Todo lo que estaba previsto en la Constitución Apóstolica Vaticana sobre la muerte de un Papa, todo se lo saltan a la torera. En fin, porque estaba incluso en vivo Vaticano, después de 27 años, nadie sabía cómo había gastado. En fin, a todos les pilló. Y entonces, bueno, pues... Yo se lo he contado todo de aquello. De que, está... Lo que hay que hacer no lo ha hecho fulano, sino que lo ha hecho cetano. Esto hay que hacerlo aquí. Lo han hecho en el Palacio del Laterano. En fin, bueno. Yo esa noche estuve trabajando, pues, hasta las 6 de la mañana, hasta que llegan las limpiadoras. Por favor, abandonen que tenemos que limpiar esto. Y entonces me fui a casa. Yo siempre fui con corbata. Y, sobre todo, porque en Vaticano, hoy vas con corbata, no trabajas en ninguna parte. Y entonces, bueno. Llego a casa. Solamente me dio tiempo de... Me duché y tal. Y vuelvo de nuevo para Vaticano. Y lo que son las cosas, no sé por qué, me puse una camisa de cuadros. Además de cuadros. Estas cosas. Mientras tanto, ya estaban llegando cientos de miles de personas a Vaticano. Y cuando estoy allí, me llega el portavoz y me dice, oye, que hemos decidido un pool internacional y que el pool seas tú. Entonces, en ese momento, me miro y digo, que miro con una camisa de cuadros y me dice, pues no puedes ir con camisa de cuadros en la sala clementina, que sería la sala más importante del Vaticano. Entonces, llamo... A todo esto llegan ya cientos de miles de personas a Vaticano. Era una burrada. Llamo a los colegas de la agencia, a ver si me podían pasar una chaqueta, ninguno tenía mi talla y, aparte, era imposible. Y entonces, bueno, me acuerdo que un amigo mío que era el cónsul de Japón, perdón, de Filipinas, que vive en la de Vaticano, y le llamo y digo, Jerón, ¿qué me pasa esto? Que tengo mucha prisa. Ven a toda pastilla para acá, ven deprisa, deprisa, que tengo que ir a mi casa, a ponerme una chaqueta negra, y ponerme una corbata oscura y da... Con tanta prisa se dio el cónsul de Filipinas, que se me presentó en una moto y en zapatillas a la chancla. Y la bata está por casa. Bueno, cuando nos montamos en la moto, nos para la policía, o sea, ¿tú cómo le explicas a un policitariano que ese señor es el cónsul de Filipinas? Sí. Que iba con una motocicleta, totalmente del esnal de la bicicleta, con sus zapatillas a la chancla, en fin, y más o menos, no sé si hasta los perros los traía de punta, en fin, estaba... Y claro, si era por la mañana, y yo decirle que era el corresponsal de la agencia F, y tal, y tal, bueno, pues al final lo conseguimos, y ya digo, mal, llego a casa, me pongo una chaqueta negra, me pongo una corbata oscura, y lo que decía, y cuando yo llego allí a la capilla, a la sala clementina, y aparecen lo que llevan ellos, los gentilombres del papa, con el cadáver del papa, y lo colocan allí, y tú durante una media hora tienes la posibilidad de, en total, en silencio, sin nadie delante, y totalmente en una sala que es inmensa, con mármoles por todas partes, y poder estar delante del papa, viéndolo, mirándolo por todas partes, la verdad que eso te impresiona, y sobre todo que a Juan Pablo yo lo había seguido durante muchos años, y que mis hijos decían, papá, ¿cuándo tiene vacaciones el papa?, porque ellos sabían que las vacaciones nuestras dependían de las del papa, así que, lo que me refiero, bueno, escribí una pieza sobre ese momento, se publicó en todo el mundo, todo esto es para llegar a donde voy a ir de la fumantesis, que hubo un desarrollo del trabajo de la agencia F, y todo esto solo, tenía a los compañeros en la delegación, pero el que estaba, al cabo era solo yo, mientras los de Reuters por ejemplo, pues tenían, habían mandado periodistas de América, y todos con sus intérpretes, para poder hablar con el caldenal de no sé qué país, con el otro, a esos, Franz Prés del estilo, y yo estaba en Vaticano solo, y después sí, tenía un grupo de cuatro detrás, pero que, el que llevaba toda la parte gorda, entonces, bueno, llega el día del conclave, y entonces, pues nada, yo cuando veo que empieza, a salir humo negro, pero el negro, como esto, como el tizón, yo mando un flash, a Madrid, y diciéndole, fumata blanca, el humo blanco, claro, lo estaban transmitiendo en las televisiones, y todo el mundo veía que era negro, y decía, fumata blanca, y entonces me dicen en Madrid, Juan, que las otras agencias, están diciendo negro, blanca, blanca, ese humo es blanco, ese humo es blanco, ese humo es blanco, y era negro como tizón, yo, ahora lo digo, y ahora me estoy asustando, en aquel momento, con la adrenalina que la tienes por las nubes, no sabes, es decir, yo decidí, me lo jugué todo, pero, que lo que pasa, que yo sabía que a esa hora, el humo, hombre, los cardenales suelen equivocarse con mucha frecuencia, y seguramente podían, pero yo sabía que ese humo tenía que ser blanco por narices, ¿por qué salía negro? pues porque los cardenales lo habían quemado de forma, de la forma incorrecta, lo habían quemado con, con esto, con paja húmeda, y al quemarlo con paja húmeda, salía, pero, y yo sabía que a esa hora, pero, ¿por qué?, yo me había estudiado toda la, toda la constitución apostólica vaticana, en latín, además, diez antes lo pasé todo en latín, recuerda Madrid, en el que yo sabía que a esa hora si salía humo, a lo mejor, es verdad que los cardenales podían haber enloquecido, y haberle metido fuego a la capilla Sistina, y estaba saliendo humo por todas partes, pero si salía, el humo que salía, tenía que ser blanco, entonces, no es que fuese como, una vez escuché, es que eso, lo sabe cualquiera, bueno, si lo sabe cualquiera, no, no lo sabe cualquiera, yo me había estudiado todo eso, y luego después, cuando llega el momento de la elección del Papa, es decir, yo sabía que el Vaticano iba a decir los nombres en latín, entonces, yo me había aprendido todos los nombres de los 116 cardenales en latín, y yo tenía allí delante de mi mesa, todo en latín preparado, y entonces, cuando, cuando yo me había un cardenal, que además este cardenal engaña, porque era un cardenal chileno, y entonces, empieza a hablar en castellano, pues todo el mundo pensaba que iba a salir un papa español, y entonces, y cuando este dice, Josef Fun, automáticamente, yo pulso la tecla y mando a Rasinger, luego después lo pensé, había tres más, pero tenía que hacer Rasinger, es decir, que fue, que fue una, un trabajo de muchos días, un trabajo, hombre, bien hecho, la agencia, no lo digo por mí, pero también por mis compañeros, hicimos un trabajo muy bueno, muy bueno, se publicó en todo el mundo, le sacamos las otras agencias, digo, al día siguiente, cuando yo, ya pasamos la, yo paso la fumata blanca, esa noche, ya que he elegido a Rasinger, el discurso de Rasinger, ya lo paso todo, de Benito XVI, y nada, voy a mi casa tranquilo, y al día siguiente, es cuando en EFE, en Madrid, se dan cuenta, en la central se dan cuenta, de lo que hemos conseguido, porque hay un artículo en el diario El Mundo, en el que cuentan eso, el día cuando EFE nos tranquilizó, se titulaba así, y entonces decía, el director de televisión española, de todos los periódicos, dice que mientras, todo el mundo, dice que hasta que EFE, dice fumata blanca, dice, ninguno sabíamos, dice, y cuando EFE dice fumata blanca, ya nos tranquilizamos, y nos pusimos a trabajar, lo que nos da un poco, el rigor que tenemos siempre, y nuestra independencia, eso, y es lo que no podemos perder, si perdemos nuestro rigor, y perdemos, pues toda, pues toda, esta buena prensa, que tenemos, en si, la perderíamos, y entonces, eso hay que mantenerlo, y ese rigor, y ya te digo, y a partir de ahí, pues nada, pues ya comenzaron a moverse el tipo de cosas, y me dijeron el premio, tampoco, pero bueno, pero digo que, es un premio que fue muy, que no solamente es por lo de fumata blanca, es toda la, todo lo que es la, el seguimiento de un conglave, después de 27 años, y ahora hace unos días, y también por la misma historia. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes que están intentando ahora meterse en los medios de comunicaciones? Pues, la primera cosa, leer, leer muchísimo, es primordial, leer mucho, y, y saber discernir, es decir, leyendo mucho, es como, como se puede conseguir esto, leyendo, y si es posible, en el mundo de la prensa, lee todos los periódicos, porque, siempre, si quieres saber la realidad, siempre lee al contrario, porque, el que es de tu parte, siempre te va a contar lo que tú quieres, lo que quieres escuchar, y entonces, eso es muy importante. Después, aparte de esto, simplemente que tengan mucho, que les guste el periodismo, o que sientan el periodismo, si no lo siente, esta época es muy complicada, hay muchísimos periodistas, que, que yo no sé si hay medios suficientes, para poder acogerlos a todos, para darle comida, es decir, entonces, eso es unitario, no coger, no estudiar periodismo, por descarte, si no estudias, si es por descarte, lo más seguro, es que, acabéis en cualquier, en cualquier otro trabajo, y no en nuestra profesión, y lo demás, si tampoco tiene, tampoco tiene, es decir, tampoco hay mucho, es más complicado, yo creo, pero creo eso, que leer muchísimo, tener una cultura, cuanto más amplia, mejor, pero además, abarcar todos los sectores, no os quedéis solamente, y no os quedéis, incluso, ni en la parte, en, local, sino, leer, lo que, lo que, lo que os caía en las manos, interesaros, qué está pasando, en Sumatra, qué es lo que pasa, en los campos, en los campos de refugiados, de Somalia, qué está pasando, en Sudán del Sur, por qué, y sobre todo, y saber interpretar, lees, y, por qué, por ejemplo, pues eso, ahora mismo, pues el país, uno de los países más ricos del mundo, a nivel, a nivel, por ejemplo energético, podría ser tal vez, Sudán, pues tiene la, está viviendo una guerra civil, por qué se llega a esos niveles, en fin, todo este tipo de, tener interés, en lo que está pasando en el mundo, me parece que, el interés es vital, si no tienes interés, por la, por, si que no, que te llegue la profesión, que tú veas, pues eso, que tú vibres, pues con, con una noticia, pues eso, ahora mismo, por la apertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que tú veas, y que te interese, pero si solo, si no te interesa, el deporte, está bien, yo creo que mucha gente, que hay muchos compañeros, muchos chavales, que quieren hacer periodismo deportivo, que está muy bien, pero el periodismo deportivo, hay que acompañarlo con algo más, periodismo deportivo, si después, fijáis, es bastante, es un poco, se trae una dinámica, que al final, tú parece que eres un hincha más, del equipo, la, ofrece cosas muy interesantes, pero, no deja de ser, pues eso, solamente, un sector de lo que sería toda la información, yo creo que, que hay que tener gusto, por la información, por todo lo que es la información, en el sentido más amplio de la palabra, luego después, con el paso del tiempo, te puedes, te puedes especializar, en un tipo de periodismo deportivo, político, económico, pero en principio, que te atraiga, que te atraiga todo, y a raíz de ahí, pues luego después, entrar en unas universidades, en las que contéis con unos profesores, adecuados, los hay, y, y en algunos casos, no tanto, pero en fin, en principio, hay gente muy bien preparada, y la verdad es que tampoco, sé que tampoco tiene mucho, como cualquier otra, como cualquier otra profesión, no lo sé, yo creo que lo veo así. Bueno, muchísimas gracias, por recibirnos aquí, en la agencia, ha sido todo muy, muy interesante. Pues aquí me tenéis, lo que necesitéis, y ya os digo, si, esto, si es muy simple, el mundo del periodismo, digo, hombre, simple, es como todo, que te guste, y luego después, y, la, otra cosa, la seriedad tuya, hay que ser muy serio, en un punto de vista, se debe de ser bastante serio, muy riguroso, no da nunca nada por, por, por sabido, es decir, donde las cosas que, hoy día, no se le puede, twitter, y facebook, solamente son lo que son, eso no es periodismo, periodismo, el que tú vayas con una, con un teléfono por la calle, y hagas una grabación, no es periodismo, periodismo, es algo más serio, periodismo, últimamente, está, eh, bastante banalizado, que eso es la cuestión de, que estamos en una época de crisis, en la que, en la que vale todo, y no puede valer todo, en periodismo, eso a mí, me parece, vital, a mí, twitter, no es que yo lo utilizo, pero a mí, no me da ninguna seguridad, eh, hemos caído, en la tontería de turno, solamente nos fijamos, es decir, en 140 caracteres, tú no puedes decir nada más que chorradas, y ya está, no puedes decir ninguna cosa seria, y entonces, y a mí, y a mí, el que, el, el decir que una, pues llegar el primero, si no tengo las cosas muy claras, que, la diferencia en el caso de la fumata, que lo tenías muy claro, pero si yo no tengo totalmente garantizado, de que, pues por ejemplo, el otro día, aquí en Sevilla, cuando fallece la duquesa de Alba, a mí, hasta, es decir, porque, a estas alturas de la vida, qué ganas con darla, un minuto antes, un minuto después, si no te lo han confirmado, nos llamaron, es que, no, hasta que a mí no me llegó la noticia ya, de una fuente totalmente fidedigna, no lo dimos, porque, no estábamos añadiendo nada, ni estábamos, es decir, no estábamos ganando absolutamente nada, supongamos que en vez de morir, se está todavía viva, la estamos signa fastidiando, entonces, es decir, llegar un minuto antes, un minuto después, en esta época, es importante, siempre y cuando, porque en periodismo, las noticias nos queman en las manos, yo la tengo y estoy, la entrevista que tengo ahí preparada, estoy deseando de darla, en fin, la tengo ya, porque me quema, quiero que rápidamente, transmitirla, que se sepa lo que dice este personaje, pero, porque me la ha dicho ahí, está todo grabado, es decir, yo, antes de ella, me la he escuchado otras veces, para que no haya, para que no haya ninguna arista que quede mal, para que incluso, lo que yo estoy diciendo, que sean sus palabras, y sobre todo, y si yo pongo el entrecomillado, ese entrecomillado, va a misa, eso es su perfil de digno, es decir, últimamente, los entrecomillados, no sirven para nada, aquí, hay periodistas, socios de periodistas, que empiezan a poner comillas, que cuando escucha, dice, es que este hombre, ha dicho lo contrario, entonces, es decir que, rigor, hay que ser riguroso, desde el primer momento, y luego después, ya las cosas van viniendo.